de transformación de cambios de mucho empoderamiento mucho trabajo sobre todo con tanto tu interior obviamente como tu seguridad tus acciones todo lo que tengan que ver con acciones de cambio acciones que te lleven primero que nada a tener a tener seguridad de ti a confiar en ti y todo lo que tenga que ver con tu autoestima todo lo que tenga que ver con el sentir que hacer las cosas bien el sentir que hacer las cosas mejor todavía incluso el cabre de vaso te habla mucho también de acciones solamente de sentirte libre sentirte libre de quién eres de sentirte fuerte de sentirte con tu autoestima literalmente no no en un buen estado emocional y mental en tu autoestima fuerte vaya por otro lado aprender a confiar en tu intuición me habla mucho de trabajar con las emociones con los pensamientos sobre todo todo lo que tenga que ver con soltar soltar aquello que no te pertenece soltar aquello que no es tuyo emocionalmente mentalmente sobre todo energéticamente vaya el 7 de copas se están ayudando mucho obviamente tienes ahí tus guías acompañándote pero el trabajo es tuyo y tus guías no te van a resolver es lo que te están diciendo son tus guías no vienen a resolverte tus guías vienen a acompañarte estás en un proceso de vuelvo lo mismo depuración todo lo que tengan que ver con depurar todo lo que tengan que ver con soltar todo lo que tenga que ver con él está en esta parte de conectar mejor contigo con tus necesidades y con ser responsable de lo que eres de lo que eres de las de tus emociones de tus pensamientos de tu energía de lo que compartes o no compartes con los demás de lo que haces o no haces con los demás y de lo que haces o no haces para ser feliz o sea para estar bien tú obviamente y sobre todo con el 7 de copas tiene que ver con esta parte de soltar mira el juicio tal cual o sea soltar cuestiones sobre todo que tienes que tiene que ver con situaciones que ha reprimido me están diciendo la carta del juicio te habla de plutón plutón es energía bonita no es una energía para nada agradable es una energía que te enfrenta a los miedos a las inseguridades todo lo que tengan que ver con transformaciones son transformaciones profundas incluso son transformaciones lentas es cierto de cambios lentos pero transformaciones que te van a ayudar muchísimo de hecho plutón tiene que ver con el explorar tus profundidades como ser humano como persona el profundizar en tus miedos profundizar en tus inseguridades profundizar en tus recuerdos incluso en tu inconsciente vaya para trabajar todo lo que y sobre todo ahora sí que a nivel de oscuridad a nivel de sombra a nivel de inconsciente a nivel de experiencias pasadas a nivel también de lo que has aprendido lo que has creado desde emociones densas también plutón te ayuda a sacarlo a la luz para que lo trabajes y obviamente lo sueltes lo que tiene que ver el plutón tiene que ver con soltar tiene que ver con transformarte a través del soltar a través de obviamente fortalecerte tú pasar por un proceso de transformación fuerte obviamente y una regeneración es una regeneración también lenta se tiene que ver también aquí con recuperaciones de fortalecer tu sistema inmune fortalecer tu cuerpo físico también fortalecer tus emociones no es tanto tus emociones sino fortalecer como gestión a sus emociones para que no cualquier cosa te mueva emociones sobre todo emociones densas o emociones muy potentes lo que tiene que ver también con sobre esos situaciones donde te permite hacer tú todo lo que tenga que ver con miedos inseguridades limitaciones en cuanto a ser tú mismo tú misma en cuestiones de identidad en cuestiones de sexualidad en cuestiones de también de decir las cosas directamente cuestiones de ser incluso empático empática el trabajarlos obviamente para ser una persona más sana más más sana en todos los sentidos obviamente energético mental físico emocional etc y la carta del juicio que la carta más potente así que puedes estar pasando por situaciones difíciles o transformaciones difíciles cambios difíciles y si en algún momento es que siento como que estás liberando mucho y estás soltando muchas cosas puede ser incluso a través de los sueños o estar como fluyendo es que me habla mucho el siete de copas se están eliminando bloqueos o tú lo estás eliminando obviamente pero esto está moviendo la energía de fuera es posible que sueltes energía sueltes emociones sueltes pensamientos sueltes relaciones sueltes trabajo sueltas ciertas responsabilidades que no eran tuyas en lo que estamos viendo acá que todo lo que tenga que ver incluso consultar exparejas también me están diciendo que lo estás trabajando y sobre todo dependencias dependencias económicas pero en la carta ahora sí que la carta central que es el cabello de bastos tiene que ver con una liberación transformación y liberación de quién eres obviamente para que conectes con tu verdadera energía con tu verdadera abundancia con tu verdadero dinero con tu capacidad de ser dinero y la carta del juicio que es flutón vuelve lo mismo tiene que ver con situaciones donde estás en contacto con tu interior y descubras cosas nuevas de ti sean bonitas o no sean bonitas son cosas que estás descubriendo de ti para poderte de alguna forma transformar entenderte mejor y eso que no es tan bonito verlo como quitarlo como eliminarlo como transformarlo más que nada como transformarlo en algo que te ayude en tu vida diaria en tu trabajo en el dinero entonces a lo mejor una habilidad por un gusto a lo mejor una pasión a lo mejor formas de expresar mejor etc ok pero son cosas que están descubriendo de ti que a veces puede que no llegan a gustarte pero estás en un proceso de entenderlo y transformarlo y utilizarlo puede ser por ejemplo todo por un ejemplo puede ser que a lo mejor tengas mal carácter o sea eso que dicen te enojas muy rápido ok y que a lo mejor eso te han metido en problemas muchas veces pero aprendes a gestionarlo y entonces estos enojos o este que en realidad no será mal carácter será mal temperamento este mal temperamento aprendes a gestionar lo mejor y aprendes a poner límites en tu trabajo aprendes a ponerle límites a tu jefe incluso hablar con no sea directamente hablarle con la verdad con seriedad también y obviamente hablar bien desde la justicia también entonces aquí lo que estamos viendo es cómo estar descubriendo cosas de ti que pueden llegar a ser un poquito incómoda se puede llegar a ser y es que no siento que sean incómodas como tal pero sí que puedes vivir ciertas incomodidades a través de los sueños a través de tu vida diaria obviamente la parte del juicio es como empezar a liberar cosas incluso también que te decían si tú propiamente de que no podías de que tenías miedo de que eras insegura de que este sé que otros pueden más etc no pero si lo que te dicen aquí es cambiar un poquito ese chip de cómo te hablas de cómo te tratas también cómo te tratas mentalmente cómo hablas de ti mentalmente como hablas de otros incluso los juicios los prejuicios todo esto los estás trabajando estás transformando y estás permitiéndote fluir mejor estás en una especie de cambio de conciencia a cambio se me habla mucho como cambio un cambio de piel que en este caso sería una transformación en una transformación de quién eres estás como saliendo incluso desde tu interior se hace este cambio tiene que ver con tu interior porque el cambio de piel como por ejemplo de una serpiente de un reptil siempre viene desde adentro entonces este cambio tiene que ver con tu conciencia tiene que ver con tu inconsciencia incluso tu conciencia superior también te está cambiando porque estás integrando muchas cosas pero lo que veo aquí tiene que ver con situaciones donde estás buscando liberarte de muchas cosas que te tenían prisionero o limitado limitada en de manera personal y que obviamente te estaban haciendo daño lo estás soltando para poder sanar hasta que el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos